Un cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre los hongos pasidomicetos, sus características, clasificación, diversidad, ciclo biológico. Además, abordaremos las características y tipos de asociaciones fúngicas. Todos conocemos las setas, como vemos en la imagen. Las hemos visto en el mercado, en el campo, en el supermercado. Las setas son uno de los varios tipos de estructuras reproductoras en los hongos del filo pasidiomicota, que se dividen en tres clases, pasidiomicetos, teleomicetos y ustilomicetos, los cuales vamos a describir a continuación. La clase pasidiomicetes comprende más de 14.000 especies de setas comestibles y también están setas venenosas, falos ediondos, como vemos aquí en la imagen. También los pedos de lobo, los poliporos, que son estos, y los hongos gelatinosos. También se encuentran los nidos de pájaro, que son bien bonitos, parecen como un nido de pájaro. Y en lenguaje coloquial, todos estos hongos se le dice setas, hongo, incluso champiñones, a muchos de estos cuerpos fructíferos, porque estas partes que vemos son los cuerpos fructíferos. Y algunos, como los champiñones, se pueden comer. Una seta, que es esto, es en realidad un cuerpo fructífero que sobresale del suelo y que se produce durante parte del ciclo biológico del hongo. Más del 90% del volumen y masa del hongo puede permanecer bajo tierra, en forma de micelos. Estos micelos son haploides de diferentes tipos de unión. Una especie de hongo, este, la, esta especie, chisofilum commune, posee al menos 300 alelos A y 90 alelos B, lo que implica cerca de 27.000 tipos de micelos distintos. O sea, eso es grandioso. Muchos hongos de la clase basidium micelos no se reproducen asexualmente, al que algunas especies producen esporas accesuales, como vemos aquí. Esas esporas se llaman conidios. En el ciclo vital del champiñón común, los micelos de diferentes tipos se atraen mutuamente y se fusionan produciendo hifas dicarióticas, como vemos aquí. Este, las hifas dicarióticas se alargan y ramifican, formando un micelodicoriótico que finalmente crece por fuera del suelo y produce una seta, como vemos aquí, que también la conocemos como basidocarpo o basidioma. Este, por lo general, las setas constan de un cuerpo o de un sombrerito, que le dicen aquí, que se le llama pilio, a esta parte de acá. En el extremo de un tallo pequeño se llama estípite, que es esto acá. Y en ocasiones las setas que están en plena formación se denominan como si fueran huevos, que se encuentran cubiertas por una fina membrana o velo universal, que se rompe cuando la seta aumenta de tamaño. A veces, restos de esta membrana pueden permanecer en la parte superior del pilio y forman como si fueran escamas alrededor del estípite, que es esto acá, o el anillo. En la zona basal del estípite tenemos la bolva, que es esto acá. Algunas setas poseen finas capas de tejido, también denominadas laminillas, que son esas que están aquí, que se encuentran bajo del pilio. Y cada laminilla está compuesta por muchas hifas. Este, como ya yo mencioné, existen hongos que son comestibles, como el champiñón, y que tienen muchísimas propiedades alimenticias, son llenos de proteínas, de fibra, y casi no tienen calorías. Así que si pueden consumirlo, consúmalo. Ahora vamos a hablar de la clase teleomicetos, o teleomicetes, que tienen 7000 especies, principalmente de la roya. Yo no sé si ustedes han escuchado la roya del café. No forman setas, sino que forman vasidios, como vemos aquí. Estos vasidios son septados, que se desarrollan en regiones denominadas soros, en las hojas o en los tallos de vegetal infectado, porque esta clase son parásitas. Y ocasionan diferentes tipos de enfermedades en plantas y árboles de cultivo. Obviamente esto afecta en la economía de los países, porque muchas especies, estos hongos acaban con todo el cultivo. Incluso en República Dominicana, nuestras especies de café se fueron aceptadas por un hongo. También los cítricos se fueron aceptados por un hongo de este tipo, de este filo. Este, aquí tenemos una roya, que es la Cronartium ribicola, que infecta los pinos y también algunas especies como groselas o uvas crispas. También tenemos otro tipo de roya, que es la Pucinia graminis, que infecta el trigo y causa muchísimas pérdidas. Incluso en Estados Unidos ocasionó mil millones de dólares en pérdidas. Eso es increíble. Solamente por un honguito unicelular, ¿no? Y esta roya, se han gastado muchísimo dinero en estudios para combatirla, para buscar un fungicida u otro tipo de técnica, pero esos seres vivos se producen muy rápidos y es muy difícil. También están creando como variedades resistentes utilizando transgénico para el tema del trigo y ese tipo de cosas. Aquí tenemos el ciclo biológico de esa especie. Y ahora vamos a hablar de la clase ustilagomisetos, que al igual que las rollas, los carbones, provocan un daño económico considerable en los cultivos. Más de mil especies de carbones son parásitos de unas cuatro mil especies de plantas con flores, incluidas todos los cereales. O sea, el arroz, el maíz, el trigo, el centeno. Y miren lo que forma. O sea, afecta el maíz y le salen estas protuberancias que dañan el cultivo y no se pueden vender. Aunque en algunas zonas de México se comen esto y esto es supuestamente un manjar que se llama huitalacoche. Y entonces muchos agricultores dejan que se infelte el maíz porque como esto es un manjar, es una delicia, se vende más caro que el maíz. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Y se diga que se hace un puré con el maíz y se hace un plato muy exótico. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a hablar de asociaciones fúngicas. Al menos una cuarta parte del total de las especies de hongos están implicados en las relaciones simbióticas con organismos de otras especies. Estas íntimas interacciones a largo plazo pueden ser parasitarias y también pueden ser mutualistas. Es decir, que donde ambas especies se benefician. En este video vamos a describir tres tipos de asociaciones. Los líquenes, micorrisas y asociaciones mutualistas con insectos. Los líquenes son asociaciones vivas entre un hongo y un socio fotosintético, ya sea un alga o una cianobacteria. El hongo de un líquen se denomina microbionte y el alga o la cianobacteria se denomina fotobionte. Al menos 23 géneros de algas y 15 géneros de cianobacterias se dan en los líquenes. Aunque cada líquen se compone de dos especies de nomenclatura científica, al final el nombre científico se le pone a los líquenes el nombre del hongo. Hay entre 13.500 hasta 30.000 especies de líquenes ya clasificadas, aunque faltan muchísimos todavía. El 90% de los hongos de los líquenes son ascomicetos y el 2% representan a los vacidomicetos. Las pruebas moleculares sugieren que los líquenes evolucionaron a través de varios acontecimientos independientes y que algunos grupos, principalmente de ascomicetes que no forman líquenes, evolucionaron a partir de hongos formadores de líquenes. El cuerpo de un líquene denominado talo, que es esta parte aquí, contiene básicamente ifas fúngicas. En algunos talos, las células del fotobionte, es decir, de larga o de la cianobacteria, aparecen por todo el líquen. No obstante, lo normal es que las células fotosintéticas aparezcan en una capa cerca de la parte superior del talo, es decir, el color que tienen los líquenes, lo da el fotobionte, ya sea el alga o la cianobacteria, y la forma, la contextura, la da el hongo, ya sea un ascomiceto o un vacidomiceto. Los líquenes estratificados pueden ser de aspecto compacto o crustáceo de pequeñas hojas, como que vemos ahí, foliáceo, o de albustos fruticulosos. Los científicos estudian los líquenes, no están seguros de que esta relación sea mustualista. Para el microbionte, el beneficio es claro, porque recibe compuestos de carbono y en los líquenes con cianobacterias, el nitrógeno se fija en el fotobionte. Sin embargo, para el fotobionte, que sería el alga o la cianobacteria, el beneficio no es tan evidente. Algunas algas y cianobacterias existen como especies de vida libre y como fotobiontes en el mismo hábitat. Y en estos casos, no hay una amplia ventaja patente al vivir con un hongo como parte de un líquen. En otros casos, el microbionte puede promover la supervivencia del fotobionte al asegurar el talo a las rocas y otros substratos duros, principalmente en esos ambientes extremos, ¿no? Al proporcionar una gruesa capa superficial que impide la desecación. O sea, que esa relación mutualista no está muy bien clara, pero para eso se necesita hacer más estudios. Los líquenes pueden desecarse hasta que cuenten con un pequeño porcentaje de agua y pueden recuperarse con rapidez en cuanto se rehidraten. Asimismo, las ifas fúngicas cercanas a la superficie de muchos líquenes contienen compuestos que protegen al fotobionte del daño producido por la luz ultravioleta. La concentración de estos compuestos en los líquenes se corresponden bastante con la intensidad de la luz ultravioleta de las regiones donde crecen. Estas características únicas explican la capacidad de los líquenes para sobrevivir en numerosos medios terrestres. Incluso algunos viven en ambientes inhóspitos. Por ejemplo, pueden crecer en rocas expuestas, en lugares barridos por el viento. También cuando aparece, cuando en una de estas zonas volcánicas, un volcán entra en erupción, los primeros en colonizar ese espacio son líquenes. También pueden vivir en la Antártida. O sea, hay dentro de 200, 300 especies donde no hay nada, hay líquenes. Los líquenes pueden vivir en partículas de arena, en las zonas montañosas, en los desiertos calurosos, en las costas. Los líquenes viven en todos los ambientes, en las selvas, en todos los ambientes habido y por haber, porque esta asociación le ha permitido eso. Pero también son muy sensibles a las perturbaciones del medio ambiente, principalmente por la contaminación medioambiental. Por ejemplo, los cambios en humedad de una región por culpa de la tala de árboles o la retención de ríos pueden hacer que algunas especies se extingan y otras aparezcan. Los líquenes reaccionan con la lluvia ácida. También absorben fácilmente las partículas de los vehículos de motor y esto los destruye, los elimina. Los metales pesados también son fácilmente absorbidos y están acabando con muchas especies. Y los líquenes tienen una importancia ecológica porque son bioindicadores naturales. También en muchas zonas lo utilizan como alimento, sí, en Canadá y esas zonas frías lo utilizan en consumo. También se utilizaban antes en la de 1900, se utilizaban como tinte, los líquenes. Los líquenes lo machacaban, lo utilizaban como tinte, o sea que han tenido varios usos para los seres humanos. También los líquenes que crecen en rocas, como el que vemos en la imagen, comienzan el proceso por el que éstas se rompen para formar el suelo que puede sustentar el crecimiento de las plantas. Eso significa que los líquenes ayudan a la meteorización de las rocas y a la formación de los suelos. Por eso son los primeros en llegar cuando ocurren erupciones de los volcanes. Son los primeros que colonizan esas tierras baldía o esas islas que se van formando en esas regiones donde hay islas volcánicas. Ustedes ven por el Pacífico, que es Hawaii, que es Japón, esa zona del Pacífico, que son zonas de una actividad volcánica muy activa en Indonesia. Todas esas islas que se van formando o esos espacios que son deforestados por la volcánica, los primeros que colonizan son los líquenes y los que primero que forman ese suelo. También son miembros importantes de muchas comunidades biológicas. Por ejemplo, los líquenes que se forman en el Ártico con los renos, como vemos aquí, la cladonia, aportan cerca de la mitad del alimento consumido por estos herbívoros. En la tunda ártica, porque recuerden que en la tunda no hay bosques, ellos son los productores primarios de la cadena trófica y le ayudan principalmente en la época de invierno para que estos animales se sustenten de este tipo de comida. Vamos a hablar ahora de las micorrisas, que se entiende por micorrisas a las asociaciones simbióticas entre los hongos y las raíces de las plantas vasculares, de las farenogámicas. El papel de las micorrisas es de vital importancia a lo largo de su periodo de crecimiento. Gracias a las micorrisas, el desarrollo simbiótico de la planta sucede de una manera satisfactoria y ambos hablen beneficiados, tanto el hongo como la planta. Por un lado, las raíces se agregan azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y otras sustancias orgánicas que benefician a los hongos. Y por otra parte, los hongos convierten los minerales del suelo, como vemos aquí en la imagen, y materias en descomposición en formas asimilables para las raíces de la planta. Y pueden clasificarse en endomicorrisas y ectomicorrisas. Las ectomicorrisas, que son estas que están acá, en ellas el hongo forma una especie de manto con sus hifas, que recuerden que las hifas son filamentos microscópicos ramificados que forman el micelo, ¿no? Y alrededor de las raíces menos gruesas, pero no llegan a introducirse en sus células, como vemos aquí, no llegan a introducirse en las células y se desarrollan en los espacios intercelulares de la corteza de las raíces. En cambio, las endomicorrisas que vemos acá, las hifas de estos hongos penetran dentro de las células de las raíces. En los arbustos se produce el intercambio de elementos nutritivos por carbono entre los hongos y las raíces. Los principales beneficios de las micorrisas son los siguientes. Mejora la absorción de nutrientes, fundamentalmente del fósforo y nitrógeno, que en muchos ambientes son una limitante y las plantas que tienen estas micorrisas, pues son las mejores competitivas y las dominantes. O sea, mucho en los pinos. Los pinos tienen micorrisas, la mayoría incluso. Existen especialidades. También mejora la absorción del agua y el aumento de la resistencia a condiciones de estrés hídrico. Se produce un aumento en la resistencia a condiciones de cultivos salinos. También se incrementa la resistencia frente a hongos patógenos del suelo por su efecto antagónico. Cuando una raíz está colonizada por hongos micorrisicos, micorricíticos, se mejora la defensa de la planta frente al organismo patógeno porque ese hongo va a defender esa planta. También se produce una mejora en la estructura del suelo gracias a los agregados que forman las hifas y filamentos del hongo y mediante una proteína llamada glomalina. Es decir, que estas micorrisas se pueden utilizar como fertilizantes, incluso la utilizan mucho en la agricultura orgánica. Se producen efectos hormolares sobre las raíces que hacen que aumente su desarrollo y el de toda la planta. Ahora vamos a hablar de las asociaciones mutualistas con insectos. Los hongos participan en un abanico de asociaciones simbióticas con los insectos. Muchas de ellas son parasitarias y pueden terminar con la muerte de estos y otras son mutualistas. Una de ellas, que se ha estudiado mucho, es el caso de una especie de vacío de homicerto y las hormigas cortadoras de hoja del género ata, como vemos aquí, principalmente de Centroamérica. Las hormigas habitan en colonias de hasta 8 millones de individuos, o sea, son muchas. Y cada colonia construye un nido subterráneo que puede avergar hasta mil cámaras, cada una de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. En muchas de las cámaras, las hormigas cultivan hueltas de hongos, como vemos acá. Esas son las hueltas de los hongos, donde atienden a los micelos que se alimentan de los trozos de hojas que las hormigas cortan de la vegetación cercana. O sea, ya cultivan el hongo. Los hongos se alimentan de estas hojas empleando las enzimas celulasa para descomponer la celulosa que contienen y las hormigas, como la mayoría de los animales, carecen de esa celulosa. Entonces, recoletan las puntas hinchadas de las ifas, denominadas bromacios, como su alimento. Y las hormigas además patrullan las huertas y retiran continuamente otros hongos, porque ellos también hacen el proceso de limpieza, en especial aquellos que consumen las principales especies que forman la huerta. Las hormigas reinas, que es esta que vemos aquí, esta grandota, establecen las nuevas colonias y son ellas las que encargan o las que cargan, mejor dicho, las ifas fúngicas en una bolsita que tienen en la boca. Mírenla acá. Ay, perdón. También existen unas termitas africanas y asiáticas de la subfamilia macrotermitae, que también cultivan huertas de hongos. Mientras que muchas termitas contienen en sus intestinos protistas que pueden digerir la celulosa, estas termitas no. Y su relación con los micelos fúngicos es similar a la de las hormigas. O sea, recuerden que las hormigas cultivan el hongo para que el hongo degrade la celulosa de las hojas. Salvo por el hecho de que las termitas suelen traer a los hongos piezas de madera o de vegetación muerta rica en celulosa. Estas termitas viven en montículos, como vemos acá. Estos montículos viven por encima del suelo y pueden alcanzar hasta 6 metros de altura y 3 metros de diámetro. Miren, eso es una fortaleza que crea en estos seres vivos diminutos. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Espero que todos y todas se encuentren bien. Le agradezco por la atención y nos vemos en el próximo video. Disculpen la bulla, pero hoy ha sido un día difícil en mi casa. Gracias. Feliz resto del día.